Nosotros al trabajar con emprendimientos digitales y conocer de marketing digital decidimos ir como un paso más allá de esto que este hombre tenía y decimos bueno, hagamos una página web y vayamos ofreciendo el alquiler de libros pero ya desde una página y la verdad que ya cinco años y la gente nos apoya los clientes, los vipenses, que le decimos nosotros, nos siguen eligiendo y bueno, obviamente ofreciendo nosotros libros que uno puede conseguir en las librerías muchos de ellos son donaciones, agradecemos muchísimo a los clientes y a las personas que nos han donado libros también ¿Se trata de una plataforma colaborativa? ¿Uno puede aportar también sus libros y no solamente tratar de demandar alquiler de libros? ¿También se puede ofertar libros en alquiler? Nosotros no tomamos libros como compras sino como donación entonces por ahí los clientes de buena voluntad nos donan sus libros y al ser el nuestro un abono muy barato, cubre solamente por ahí el envío encontramos digamos que las personas nos apolan con sus donaciones y los libros que quedan guardados en las casas Agustín, y bueno, hablabas de este emprendimiento que tiene cinco años pero producto de esta crisis que cada vez se agudiza más en los últimos tiempos, ¿se ha incrementado el pedido este de alquilar libros para aquellos que tienen el hábito de la lectura? Sí, sí, totalmente, estos últimos años hemos visto que muchísimas personas nos contactan, personas que ya no encuentran libros obviamente por el tema de importación también hay pocos libros que están ingresando al país por ahí libros de autores o autoras muy conocidos y bueno, nosotros por ahí siempre contamos con el stock por suerte digamos no es que nos deshacemos los libros sino que quedan siempre en el IP y sobre todo en la pandemia vimos un crecimiento muy grande hicimos un esfuerzo nosotros también obviamente los libros se limpian tienen una higiene que al momento de entregarla la hacemos pero bueno, en la pandemia reforzamos todavía más esto con la higiene hacia nosotros también de las manos, los guantes, las bolsitas todo tenía que estar sumamente cuidado con el tema de la pandemia y bueno, la gente nos eligió por eso también Agustín Saavedra del IP para alquilar libros te mandamos un abrazo grande y felicitaciones cinco años ya, es un lindo trayecto Sí, un montón, bueno, felicitaciones por lo que hacen también muchas gracias por el contacto No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperamos a cualquier persona que se anime a la lectura que ame la lectura que nos contacte y bueno, va a encontrar un libro amigo como le decimos nosotros Bien ahí, muchas gracias Abrazo grande Agustín